hola soy jorge de ferrogar y yo voy a mostrar una configuración para aquellos que tengáis el hornillo el firefox el fonding el de madrid in usa y estéis pensando en al mismo tiempo de usarlo con leña o por ejemplo con alcohol qué tipo de botella le encajaría dentro para hervir agua por ejemplo hoy os quiero mostrar la botella esta de clean canteen la referencia a widen white éste sería la de 1182 y ésta la de mayor capacidad 1 900 son todas las botellas estas de clean canteen en acero inoxidable 188 de uso alimentario pues bueno el hornillo el fonding por ejemplo para la botella la más grande la de 1 900 perfectamente nos va a encajar aquí adentro vale por ejemplo si queremos utilizar el hornello de alcohol ponemos estas dos patitas el soporte aquí las dos patas para levantarlo y perfectamente nos entra la botella la de 1900 la de mayor capacidad siempre va a ser recomendable quitarle la tapadera aunque en algunos vídeos he visto del mismo inclusivo de este mismo fabricante que hierve el agua no lo cierra lo deja así tapado para que yo era más rápidamente pero bueno hay que tener cuidado de que aunque la tapa esto de acero inoxidable pero esto es plástico si sale el fuego lo que sea para el tema de reterra ahora para la de menor capacidad la de 1182 como accesorio aparte está este accesorio que es para esto vamos a ver aquí lo pondríamos aquí para que porque así perfectamente se quedaría encajado y concentraríamos muchísimo más el calentor bueno es una configuración del hornillo el fondo y el firefox fondi junto a la botella de link ante la referencia acude en acero inoxidable espero que esta información os haya sido de ayuda un saludo